Ya ha empezado la Feria de Mayo 2024. La cabalgata y el encendido del alumbrado marcan el arranque oficial de las fiestas, en una primera noche protagonizada por las novedades en el recinto ferial y en la gala de elección del Mister y la Miss, y por los habituales descuentos en las atracciones del Día Infantil. Unas mil personas han participado este mediodía en el tradicional almuerzo de feria para los mayores de Alaurín, celebrado en la pista semicubierta del Polideportivo y con un nuevo sistema de accesos. El GDR Valle del Guadalhorce informa sobre los Pactos de Igualdad que gestiona con la Comisión Equilibra, a los que pueden adherirse las entidades de la comarca interesadas. Y la feria también ha llegado al Centro Faala, con su ya habitual fiesta en sus instalaciones, celebrada ayer. Bienvenidos a Noticias ATV en este jueves 23 de mayo, segundo día de Feria. Ya han comenzado las fiestas en Alaurín el Grande. En la tarde de ayer, la cabalgata desde el Camino de Coín daba el pistoletazo de salida a cinco días de actos y celebraciones. Acompañada por las tres bandas de música, la animación recorrió las calles del pueblo por el itinerario de siempre, pasando por la Calle Nueva, el Camino de Málaga y la Carretera de Cártama hasta llegar al recinto ferial. En la rotonda del recinto ferial, precisamente, el equipo de gobierno, junto a trabajadores municipales y el míster y la reina del año pasado, procedía al encendido del alumbrado artístico, que representa el momento en que la feria de noche se da por inaugurada. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! Desear a todos los Alaurinos y a la Laurina y a todos los que nos visiten que pasen una feliz feria, que se lo pasen en grande, disfruten de las atracciones, de comer bien, de bailar mucho, de ligar también a los que les toque y nada, que pasen unos días fantásticos aquí en nuestro pueblo. Con el alumbrado ya encendido, las fiestas oficialmente se dan por iniciadas. El miércoles de feria es el del Día Infantil, con descuentos en los carricoches. Y también es la noche de la gala de elección del míster y la miss de la feria. Las familias coparon la primera noche en el recinto ferial. Numerosa afluencia en el que es el Día del Niño, que supone descuentos en las atracciones. Los pequeños Alaurinos aprovecharon para montarse en el máximo de carricoches posible. En la rana, en el tren de la bruja, en los coches chopes y en el gusano. Ahora me voy a subir en la rana y en el macidán. En el mexicano, en los coches y en el superbol y en el ratón vacilón. Una de las principales novedades de esta feria es el cambio en la distribución de las casetas. Verdes, Moraos, Alaurino y Peña Flamenca contaron con sus propios espacios independientes, como entrada y paso a la caseta municipal, semicubierta y donde se ubica el escenario. Yo que lo he vivido el primer año, el pueblo no sabe lo que es el esfuerzo por parte de todo el área de los servicios operativos. Un reto para mí, porque era mi primer año, una experiencia bastante satisfactoria y no puedo más que darle mil gracias a los servicios operativos, como todos los sectores, porque se han dado, como decían ellos, al 150%. El miércoles también es el de la gala de elección del Mister y la Miss de la Feria, conducida este año por José Luque, Canito y por Merimel. Por primera vez se ha dividido en dos partes y la de ayer fue la segunda tras la gala inicial de presentación de candidatos celebrada el pasado domingo. Ellos están disfrutando muchísimo, los ensayos de estos últimos días han sido muy interesantes, esta misma tarde han estado todos aquí ensayando en el mismo recinto y creemos que esa novedad también es bastante interesante, sobre todo para darle un poco más de vida a esa gala. Seis chicos y tres chicas aspiraban al título, entre ellos un año más el de Mister de la Feria y por primera vez el de Miss de la Feria, que equivale al título de reina que se entregaba hasta el año pasado. Tras un primer pase en traje de noche, los aspirantes derrocharon estilo y poderío con un segundo pase en traje flamenco, en el que los hombres lucieron sombreros cordobeses. Otra novedad en la gala es la configuración del jurado, en esta ocasión formado por distintas personalidades relacionadas con el mundo del modelaje y ganadores de ediciones anteriores, entre otros. Miss y Mister RNB provincia de Málaga también les acompañaron. Resultaron ganadores de la noche Daniel González y María García. Muy ilusionado, la verdad que no me lo esperaba y sorprendido, la verdad que es súper contento. La verdad que estoy súper emocionada, todavía no me lo creo, la verdad, necesito asimilarlo, pero muy muy contenta y con ganas de vivir esta feria como algo inolvidable. La gala estuvo amenizada por la voz en directo de la cantante malagueña Adriana Rogan. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas, por ver si te olvido. Mi segunda vez en Alauría del Grande y ha sido increíble, de verdad, muchas gracias, me lo he pasado en grande, de verdad. Una primera noche de feria colmada principalmente por Alaurinos, pero también por algún que otro visitante. Ah, voy a disfrutar muchísimo a tope de la feria y disfrutando con Pablo y todos los Miss. Un poquito de todo, de día con la niña bestia de flamenca y por la noche más relajadita, un par de huertecitas en los cacharros y a comer algo y poco más. De conocer el querido, con los amigos, hay que disfrutar. Pues con muchas ganas de coger la feria y de, vaya, de cerrar todos los días. El ambiente que hay me parece estupendo, incluso mejor que la feria de Málaga. Tú sales y siempre hay gente ahí, siempre te vas a encontrar una cara con los días. No sé si es la cuarta vez que vengo desde que estoy con ella, ella a Alaurina, yo soy de Málaga, pero cada vez que hay una feria es una cita que hay que venir sí o sí. Todos los días aquí hasta que cierre y aprovechar porque es una vez al año. A disfrutar los billetes, a darlo todo y a disfrutar muchísimo, todo el mundo, todo a Alaurina. Muy bien, pues a disfrutar, muchas gracias. Gracias a ti. En esta primera noche también se ha estrenado la caseta de la juventud, siguiendo el modelo de los últimos años, con cinco barras y un gran escenario desde donde pinchan los disc jockeys. A la entrada ya está en funcionamiento el punto violeta, de asesoramiento y acompañamiento en caso de que se produjera algún tipo de agresión o violencia machista. Unos mil mayores participan en el almuerzo de feria que el Ayuntamiento ha organizado en la jornada de hoy, en la pista cubierta del Polideportivo. Disfrutan de actuaciones, sorteos, elección de la reina y el rey, así como de la propia comida. Uno de los momentos más esperados de la Feria de Mayo es el tradicional almuerzo de mayores al que invita el Ayuntamiento de Alaurina el Grande, y aún más si llega con novedades. En esta ocasión, inscritas previamente, se han dado cita a unas mil personas en la nueva ubicación destinada para celebrar este almuerzo. La pista cubierta del Polideportivo se ha vestido de feria para acoger este evento. Lo veo perfectamente, está mejor que antes porque allí estábamos muy agobiados, con mucho calor y aquí está bastante bien. Aquí fenómeno porque aquí han hecho una estructura que está muy bien, muy bien, y además muchos aparcamientos, el tren, los autobuses, me parece genial. Lo que teníamos muy claro es que teníamos que hacer un almuerzo de mayores que fuese una jornada de convivencia, con música, con regalos, que no se limitara solamente al hecho de estar, digamos, comiendo o venir a comer. Y creemos que hemos acertado en el modelo y habrá que ir haciéndolo avanzar también. Hemos tenido especial atención a las personas con movilidad reducida, que han podido acceder por la parte de la carretera de Cártama. Hemos puesto dos sistemas de transporte, el trenecito, como lo llamamos, y el autobús. Y creo que, excepto algún momento de un poquillo de mazulla al principio, hemos resuelto. Una jornada en la que ha habido sorteos, actuaciones y, como no, el tradicional almuerzo. Desde el ayuntamiento y la empresa colaboradora se daba así la bienvenida a esta cita. El almuerzo de mayores nunca dejará de celebrarse, porque es el justo reconocimiento y agradecimiento de un pueblo y de un ayuntamiento a sus mayores y a una generación, la vuestra, que ha dado mucho más de lo que ha recibido. Así que, este almuerzo de mayores no es un regalo que se os hace, sino una manera de daros las gracias por todo lo que habéis dado al pueblo de la Uña y Grande. ¡Feliz feria a todos! Gracias a todos, gracias al ayuntamiento por contar con nosotros y para lo que necesitéis estamos en Callecilla número 2. Gracias, que tengáis buena feria. Una entrañable jornada en la que los mayores disfrutan y comparten vivencias con sus vecinos y vecinas. Como para distraernos un poquito, ya vamos a estar allí en la casa, estamos hartos de comer y de limpiar. Bueno, pues porque nos gusta venir, nos gusta venir, claro, pasamos muy bien. Porque esto es una vez al año y al año, como nos hace daño, aquí me lo estoy yo pasando con más. Yo llevo ya una vida de años viniendo y mientras pueda, la pierna me traiga a ver con todos los años, si Dios quiere, no pasa nada. Una gala en la que se ha contado con las canciones de Jesús González y que ha sido presentada por El Morta. Y para que no se pierdan ni un detalle de la Feria de Mayo 2024, desde la RTM llevamos semanas trabajando en una programación especial que comenzará hoy mismo, tras el informativo. Igualmente podrán seguir la Feria en nuestras redes sociales. Desde la RTM hemos preparado una amplia cobertura de la Feria de Mayo 2024, a través de todos los canales de difusión de los que disponemos. De hecho, a partir de hoy mismo comenzaremos con nuestra programación especial. Tras el informativo van a poder ver la inauguración de la Feria, así como la gala de elección de la Miss y Mister y su corte de honor. Ya a partir de mañana iremos emitiendo en programas especiales lo acontecido al día siguiente de su grabación, en horario de 4 de la tarde y 9 y media de la noche. Es decir, lo sucedido hoy se emitirá mañana, lo de mañana pasado y así sucesivamente. Las actividades de la Peña Caballista se emitirán en un programa especial el lunes, al igual que la despedida de la Feria. En nuestra web podrán volver a ver todos los programas que se vayan emitiendo, y en la página de Facebook y otras redes sociales se publicarán también galerías de fotos de la Feria, entre otros contenidos. Cambiamos de asunto ahora para informarles que la Comisión Equilibra del GDR Valle del Guadalhorce cuenta con un plan de igualdad al que se pueden acoger las empresas de toda la comarca. Este se divide en dos pactos, uno de corresponsabilidad y otro de lenguaje incluyente e imágenes no sexistas. La Comisión Equilibra del Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce gestiona desde 2016 unos pactos de igualdad. En noviembre del año pasado presentaron el correspondiente al cuarto plan Equilibra. Este es un plan de igualdad que se circunscribe a toda la comarca y que se divide en dos vertientes, siendo una de ellas el pacto de corresponsabilidad. Este consiste en implementar medidas que faciliten la conciliación familiar y laboral en las empresas y en las entidades, porque esto puede ser para entidades sociales, ayuntamientos o empresas. Y consiste en esto, en introducir estas medidas, que son 13 las que se proponen, y las empresas tienen que elegir dos de ellas para implementarlas durante dos años en su entidad. El primer año implementan una, el segundo año implementan la segunda, y para certificar que han firmado este pacto y que están efectivamente hechos, pues se certifican las medidas que han hecho y tienen que hacer una formación en igualdad que es totalmente gratuita. El otro, que funciona de igual manera, es el Pacto de Lenguaje Incluyente e Imágenes No Sexistas, basado en adaptar la publicidad de manera que trate por igual a las mujeres. Lo que repercute es en que la comarca sea cada vez más igualitaria, se introduzcan cada vez más medidas con respecto a la igualdad de género, y también tienen el beneficio de que en la solicitud de algunas ayudas sociales, sobre todo, e incluso en las ayudas que se pueden solicitar a través del GDR, pues la solicitud tendría más puntos a la hora de valorarlas si tienen estos pactos firmados. Los ayuntamientos, asociaciones y entidades interesadas deben contactar con la Comisión Equilibra o el Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalurce. Se le asigna a una persona que le va a ir haciendo el seguimiento, les va a decir exactamente cómo funcionan los pactos, estas empresas decidirán si firman uno, si firman los dos, y a partir de ahí se empieza el proceso de acreditar los pactos, elegir unas medidas, empezar a ponerlas en marcha, y realizar una formación que va a ir acreditando la persona acompañante de la Comisión Equilibra. De manera que las empresas interesadas en adherirse a estos pactos y reforzar sus conocimientos y valores en igualdad lo tienen muy fácil. Y volviendo a la Feria de Mayo, aunque oficialmente comenzó ayer por la tarde con el alumbrado, por la mañana tenía lugar en la práctica su arranque con el Centro Faala y su particular Feria de Mayo. Como debe ser, el baile, el cante, las actuaciones y el buen ambiente no faltaron. Ayer miércoles la feria comenzaba por la mañana en el Centro Faala de la localidad. Los usuarios, familiares y monitores esperaban este día con ilusión, una jornada en la que no faltó un detalle. Como nos gusta participar de todas las actividades y de todas las fiestas que hay en el municipio, pues aquí hemos hecho nuestras pequeñas fiestas, donde hemos disfrutado de baile, de las actuaciones del grupo de baile de aquí del Centro Faala, de las actuaciones del grupo de música que han estado preparando para este día. Hemos disfrutado de un buen ambiente entre amigos, familiares y la verdad es que, bueno, pues un ambiente muy festivo y muy propio de Feria de Mayo de Alaurín en el Grande. Además, hemos contado con la actuación del grupo de baile del Centro de Participación Activa de la Chaparra, que la verdad es que es un grupo de mujeres que han venido muy generosamente a pasar un rato con nosotros. Hemos tenido nuestros refrescos, nuestros tapeitos, nuestra barra y la verdad es que hemos disfrutado muchísimo del ambiente. Así hubo reconocimientos para la mejor pareja de baile, para los mejores artistas y, como no, elección de reina y rey de la Feria de Faala, que fueron Ana Carrión y Manuel González, respectivamente. Agradecer a todos los que nos han apoyado, tanto al Ayuntamiento, ayudándonos a preparar todo, a vosotros, a la Orin Televisión, a las personas que han colaborado con nosotros y desearos a todo el pueblo de Alaurín en el Grande una muy feliz Feria de Mayo de 2024. Y ahora vamos a conocer la previsión del tiempo para mañana viernes de Feria. El sol será el protagonista del viernes de Feria y temperaturas cálidas lo acompañarán. A las 10 de la mañana los termómetros ya superarán los 20 grados y seguirán subiendo hasta alcanzar los 27 previstos de máxima en las horas centrales del día. Hasta la madrugada no se registrará la mínima de 15 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Como ven, nos va a acompañar el buen tiempo en el comienzo de la Feria de Día mañana viernes y durante el fin de semana de estas fiestas. Y ahora vamos al rincón de la fotografía de este informativo. Pueden seguir enviándonos imágenes como las que van a ver a continuación con un mensaje de WhatsApp al número de teléfono que aparece en pantalla. ¡Suscríbete al canal! Y resumimos los titulares del día. Ya ha empezado la Feria de Mayo 2024. La cabalgata y el encendido del alumbrado marcan el arranque oficial de las fiestas en una primera noche protagonizada por las novedades en el recinto ferial y en la Gala de Elección del Mister y la Miss y por los habituales descuentos en las atracciones del Día Infantil. Unas mil personas han participado este mediodía en el tradicional almuerzo de feria para los mayores de Alaurín, celebrado en la pista semicubierta del Polideportivo y con un nuevo sistema de accesos. El GDR Valle del Guadalhorce informa sobre los pactos de igualdad que gestiona con la Comisión Equilibra, a los que pueden adherirse las entidades de la comarca interesadas. Y la feria también ha llegado al Centro Fala, con su ya habitual fiesta en sus instalaciones celebrada ayer. Y eso es todo. Ampliamos estas y más noticias en la web, en las redes sociales y también en la aplicación móvil. El lunes, más en una nueva edición de Noticias ATV a la misma hora. Ya saben que hoy comienza la programación especial de la Feria de Mayo y no vamos a tener servicios informativos el viernes día festivo ni durante el fin de semana, sino que nos vamos a dedicar en exclusiva a la Feria de Alaurín el Grande. Ya saben, volvemos, como les decimos, el próximo lunes. Gracias por acompañarnos y disfruten de estas fiestas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.